Gracias por ver el video. Y valores de unión entre España y las naciones hispanoamericanas. Muchas gracias, don José Paparelli. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Muchas gracias a vosotros. Un honor estar en esta casa. Hoy tenemos un personaje, ¿no? Es Ceballos, el río de la Plata. Sí, sí, sí. Un personaje muy curioso y me atrevo a decir casi desconocido. Por lo menos de este lado del océano Atlántico. ¿Por qué? Porque Pedro de Ceballos fue el primer gobernador del río de la Plata. Fue, lo digo con orgullo, mi primer gobernador y luego mi primer virrey. Yo que soy nacido en Buenos Aires, Ceballos estuvo asentado allí y desde allí realizó una labor por España que ha sido increíble y lamentablemente no muy conocida. Por eso estamos aquí hoy. Vamos a recuperar un poquito esa historia de don Pedro de Ceballos, pero relacionado con algo también interesante y que sigue estando vigente y que es muy actual. Que ha sido en su momento la invasión anglo-portuguesa al río de la Plata. Ceballos desempeñó un papel fundamental en este hecho histórico. Gran Bretaña y España. Las relaciones entre los dos reinos históricamente siempre han sido duros, difíciles, conflictivos. Ya sea por cuestiones dinásticas, de disputas territoriales, incluso hasta culturales. Estas dos naciones siempre han estado una frente a la otra. Hoy Gran Bretaña se marcha de la Unión Europea ante una comunidad política en crisis, con políticas lesivas contra su identidad, contra la identidad europea, que fomenta una inmigración descontrolada, que menoscaba las soberanías nacionales, con una burocracia terrible, con un papel cada vez más pesado del mundialismo en la Unión Europea. Y con esa pérdida de protagonismo internacional, la Gran Bretaña, ¿qué hace? Pumba, se marcha. Nosotros nos quedamos. Nos quedamos, pero nos dejan un regalo de siglos, que es Gibraltar. Una cosa que es hoy por hoy, una cosa que es casi inconcebible. Una colonia de un país que ya hoy no es más, siquiera, miembro de la Unión Europea en nuestra propia península. No es la primera vez que pasó, que España se encuentra con una apropiación pirata por parte de lo que es Gran Bretaña, pero España siempre ha plantado cara, y muy dignamente a través de los siglos. Por eso traemos a Ceballos y al Río de la Plata. Esto ha sido después del gran papel que jugó nuestro querido Blas de Leso. Esto fue en el Río de la Plata. Justo estamos en los estudios Blas de Leso, o sea que estamos recordando también un poco su viva estampa. Es verdad. En estos estudios Blas de Leso, bueno, nuestro héroe Blas de Leso, antes nos plantó cara al imperio inglés en 1741, en Cartagena de Indias, pero vamos a 1761, 20 años después de Blas de Leso, Pedro de Ceballos, ya como gobernador del Río de la Plata, se encuentra en una situación un tanto compleja, histórica. En 1756 estalla la guerra de los siete años en Europa. Por un lado Gran Bretaña, Prusia, Portugal y algunos pequeños principados y condados europeos, y por otro lado Francia, Austria, España, Suecia, Rusia, también, que en 1762 cambia de bando, y otros pequeños reinos aliados, se encuentran en un conflicto que se desarrolló no solo en Europa, sino también en América y en la costa occidental de África. Incluso están las Indias y Filipinas. Este conflicto, viéndolo desde América, los ingleses estaban en América del Norte agrediendo y copando espacio de la corona española frente a las posesiones de Francia en América del Norte. Francia, y los borbones, digamos, tanto en España como en Francia, aliados ante este enemigo en común, en el caso de Carlos III decide dar un paso adelante e involucrarse en este conflicto. ¿Qué pasaba en el Río de la Plata? Por entonces era una gobernación que dependía del buen reinato del Perú, al cual estaba al frente nuestro personaje, don Pedro de Ceballos. En el Río de la Plata, Portugal ocupa un fuerte que ha sido tomado por el Reino de Portugal. En 1860, Manuel de Lobo crea un bastión de penetración en la costa del río y funda Colonia del Sacramento. Por cierto, una ciudad preciosa. Colonia del Sacramento ha sido siempre un pie que puso Portugal frente a España en un sitio estratégico como el Río de la Plata. En el Río de la Plata, el Río de la Plata unía a través del río Uruguay, y del río Paraguay, extensiones que iban desde el Océano Atlántico hasta el Amazonas, podemos decir. Entonces siempre ha sido un sitio estratégico y en permanente conflicto. España toma en diversos momentos históricos la plaza. En 1680 fue tomada, fue restituida tres años después, en 1705 fue recuperada, fue devuelta luego de la paz de Utrecht, hasta que en 1761, en el marco de esta guerra que hablábamos de la Guerra de los Siete Años, Pedro de Ceballos, a las órdenes de Carlos III, le pide al gobernador del Río de Janeiro que entregue definitivamente la posición de Colonia del Sacramento. Los portugueses se niegan. Gran Bretaña, aliada a Portugal, el cual decide por fin poner en práctica un antiguo plan de invasión al río de la Plata, por entonces gobernación. Entonces, a mediados de fines de 1761, en una flota combinada, al mando del inglés John McNamara, a bordo de la Lord Clive, que por entonces dicen que era una de las naves más modernas de la época, encabeza una poderosa flota que zarpa, bueno, a principios de 1766, de 62. Llegan al río de la Plata, intentan atacar Buenos Aires, porque Buenos Aires era el sitio más importante, era la fortaleza más importante, porque recogía por entonces todos los impuestos de la gobernación, incluso hasta la recaudación. La recaudación, efectivamente. Entonces, lo recogía, lo tenían en Buenos Aires, y desde Buenos Aires se enviaba hacia... una parte se enviaba hacia la península. Entonces, había muchísima riqueza, y, por supuesto, el sitio estratégico era lo que les importaba a los ingleses. ¿Qué hacen? Intentan tomar Buenos Aires. No pueden, porque el calado de los barcos era mucho mayor de lo que el río de la Plata permitía acercarse hacia ella. Intentan tomar Montevideo, les sucede lo mismo. ¿Qué hacen? Se dirigen a Colonia. En Colonia consiguen acercar a la Lord Clive, con McNamara como comandante, ingresan el resto de la flota, se desarrolla una batalla muy fuerte, muy cruel, muy dura, hasta que se le da a la Lord Clive con una bala roja, una llamada bala roja, que era una bala incandescente. Se incendia la Lord Clive con aproximadamente unos 350, casi 400 personas que eran parte de la tripulación. Se salvan solamente 80 e incluso muere el propio McNamara cuando se hunde la Lord Clive. Los ingleses se retiran y la plaza queda en manos de la corona española. ¿Qué pasa? Una historia trepidante. Y tenemos que recordar además, José, que este virreinato del río de la Plata se crea en un momento muy temprano, muy reciente. Tenemos a lo mejor la idea de que otros virreinatos más al norte se crean en México, en Lima, etcétera, en otros momentos mucho más anteriores. Pero estamos hablando de que el virreinato del río de la Plata se crea por una real cédula del 1 de agosto de 1776. Es muy reciente, ¿no? Es un virreinato muy reciente. Es verdad que ya había habido administración de otra forma, ¿no? Eso es. Se separa, digamos, la gobernación del río de la Plata se separa del virreinato del Perú en 1776, que por entonces incluía lo que hoy es Paraguay, Bolivia, hasta Bolivia, y todo el territorio de la Plata. Hablado de unos territorios gigantescos. Enormes, enormes. Y al mando de este primer virreinato, ¿a quién pone, Carlos III? A Pedro de Ceballos. ¿Por qué? Porque Pedro de Ceballos vuelve, regresa luego de la batalla de... Perdón, sube luego hasta el norte de Brasil y luego regresa ya enfermo de paludismo a España. Carlos III le encomienda hacerse cargo del virreinato como primer virrey. Allí realizó una tarea y una labor magnífica. Vuelve a la península en 1778, ya enfermo de paludismo, porque él lo contrae cuando llega por primera vez al río de la Plata y sube hasta el norte, hasta las misiones jesuíticas que estaban en disputa con Portugal. Ahí se enferma de paludismo. Claro, cerca de la frontera ya con la parte de lo que ahora es Brasil, ¿no? Con lo que ahora es Brasil, exactamente. Pero que no lo cogería seguramente en río de la Plata, lo cogería más al norte. Sí, sí, sí. Cuando él se desarrolla, se desempeña como el héroe del río de la Plata frente a la invasión inglesa, él está enfermo de paludismo. Fue un hombre que, enfermo, demostró la valía más hermosa que pudo llegar a tener un hombre con tanta altura, ¿no? Y con tanta grandeza. Peleó en Europa antes de llegar a América del Sur. Estuvo en la campaña de Italia. Fue un hombre muy fiel y muy valoroso a la corona española hasta el último momento. Cuando regresa a la península en 1778 se queda en Córdoba. No consigue llegar a Madrid porque allí lo sorprende la muerte. Y hoy está su tumba nada más y nada menos que en la Catedral de Córdoba. Bueno. Así que si queremos algún día... Antigua mezquita. En la antigua mezquita y antiguo templo también cristiano. Antiguo templo. Y seguramente romántico. Me parece que quedan ahí parte de las columnas de esa mezquita de Córdoba que ahora es catedral. Sí, señor. En su momento parece ser que son columnas de templo romano. Sí, sí, sí. Así es. Don José Paparelli. Y lo último antes de despedirme. ¿Por qué traemos a este personaje? Porque yo creo que es un personaje no del todo conocido y que nos demuestra que hubo hombres muy valientes que hicieron frente al colonialismo y que hoy por hoy creo que hace falta volver a plantarle cara ante la injusticia de lo que puede llegar a ser un territorio irredento como Gibraltar. Muy bien, pues en ese recuerdo de don Pedro de Ceballos nos despedimos. Don José Paparelli, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. La Voz de Victoria Hispánico con esa página web por si los oyentes quieren acudir a ella victorialhispánico.org Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes señoras y señores oyentes. Continúen aquí conectados en Radio Ya.